Hoy os hablo del nuevo Poco M3 Pro que acaba de salir ahora mismo en la presentación de Poco. Aquí lo tengo y también os voy a hablar de su hermano pequeño, el Poco M3. Pues vamos allá, vamos a hacer el unboxing de este teléfono y vamos a hacer un rápido vistazo a todas las especificaciones. ¿Qué tenemos aquí en la caja? Pues un poquito lo de siempre, el logotipo de Poco. Abajo tenemos un poco el modelo, la versión que es, en este caso es el de 6 GB de RAM y 128 en el color Power Back. Ahora veremos un poquito Black, Power Black y aquí tenemos lo de siempre. Aquí tenemos el pinchito, vamos a extraer la tarjeta SIM con él. Aquí tenemos pegatinas, tenemos la fundita que viene muy bien siempre, aunque luego se amarillea con el tiempo estas blancas, pero viene muy bien porque de primeras vamos a proteger el teléfono. Mirad aquí en el diseño que trae este Poco, ya lo he abierto antes, ya veis las huellas mías de antes. Y como veis esto es muy diferenciador, digamos de lo que ya vamos viendo un poco últimamente en el teléfono. Voy a quitar la pegatina esta, donde viene el email y demás. Y aquí tenemos el módulo de cámaras y como os decía, la fundita que como siempre viene bien para proteger por lo menos de los primeros días hasta que le compremos una diferente, que nos guste más. Aquí nos viene el protector de la bandeja, digamos del puerto de carga. Y en cuanto al diseño, atentos porque me recuerda mucho al Redmi Note 10 5G, ¿vale? Que ha salido al mercado hace muy poquito. Arriba tenemos dos, veis que ahora reflejan, son sensores, sensores para el infrarrojo y micrófono de cancelación de ruido. No tenemos sonido estéreo, ¿vale? Aquí tenemos el jack de 3.5 de auriculares, abajo tenemos puerto de carga, tenemos también el altavoz aquí y el micrófono. Y aquí en este lateral pues tenemos la bandejita que vamos a ver qué configuración nos trae. Bueno, pues aquí tenemos para meterle dos tarjetas nanoSIM o meterle una nanoSIM y una de almacenamiento externo. Aquí tenemos la pantalla, una pantalla grandecita, una pantalla IPS 6,53 pulgadas. Aquí tenemos la pantalla, una pantalla grandecita 6,5 pulgadas en resolución Full HD Plus en panel IPS, ¿vale? Pero sí que tenemos la opción de ponerle lo que es la respuesta de refresco, la frecuencia de refresco en 90 Hz, ¿vale? Que es una de las novedades que tiene respecto al hermano menor, ¿vale? Aquí tenemos 60 y 90 Hz. Aquí tenemos la cámara selfie que está integrada en la pantalla. Y vamos a seguir viendo la cajita y ahora vemos un poquito más especificaciones. Aquí tenemos, como sabéis, el plástico que nos viene los puntos fuertes. Tenemos un MediaTek Dimensity 700, ¿vale? Que viene con el 5G. Tenemos también el, que es el mismo que el Redmi Note 10 5G, ¿vale? O sea, es el mismo procesador. Aquí tenemos la batería de 5000 mAh. Tenemos también la cámara principal que es de 48 megapíxeles. Y en la caja, pues, nos viene el cargador. Que en este caso es un cargador de 22,5 vatios. Y, bueno, vamos a ver si luego tenemos esa carga rápida de 33 o de 18. Bueno, pues, un teléfono que al final es un refrito del Redmi Note 10 5G. O sea, tenemos igual, el mismo teléfono que tienen hasta el mismo diseño, ¿vale? Lo tengo por ahí. Así que, bueno, lo que sí que es el precio va a estar muy interesante. Además, os voy a dejar abajo en la descripción un enlace a los directos que se van a hacer en AliExpress. Donde se va a quedar el teléfono en 140 euros. La versión, digamos, de memoria RAM y de memoria de almacenamiento más básica, ¿vale? Pero, bueno, ese va a ser el precio con cupones de descuento que habrá. También habrá sorteos. En esos directos se van a sortear Xiaomi Airbus y demás, ¿vale? Así que, bueno, volvemos al teléfono. Una de las cosas que me gustan es la pantalla, ¿vale? La pantalla sí que se nota bastante fluidez respecto a los 60 Hz. Ya se nota. Yo que ya me cambié al iPhone 12, ¿vale? He cambiado de teléfono del OnePlus 7 Pro a este. Y lo primero que noté respecto a la frecuencia de refresco, pues, que la fluidez esa se notaba muchísimo, ¿vale? He estado probando varios juegos. Vamos a ver aquí en especificaciones. Tenemos el NFC. En este caso ya nos viene. Implementado. Como digo, he probado varios juegos y van bien, corren bien con este procesador. Tampoco es una locura, ¿vale? Pero en ese sentido funcionan bien. Aquí tenemos, como digo, el tema del scroll con la frecuencia de refresco de 90. Pues se nota que va más fluido que si le ponemos los 60. Es una cosa que los que no tengáis todavía un móvil con refresco de 90 Hz o superior, pues no lo vais a conocer hasta que no tengáis uno con esa frecuencia de refresco en la mano, ¿vale? ¿Qué más cositas tenemos por aquí? Bueno, pues un poquito las especificaciones. Vamos a ver sobre el teléfono. Tenemos capa de personalización de Miui 12. No han puesto Miui 12.5. Ni han puesto la nueva capa que va a tener estos Poco, que va a ser una capa personalizada de Poco. Ya lo anunciaron hace unos días, que van a pasar de Miui. Aunque va a estar basada seguramente en el Miui, pero va a ser igual que el Black Shark 4, que viene con una capa personalizada que es Joyui, pero que al final es una Miui. Lo único que con más accesorios o más funciones de gaming, pues Poco va a hacer lo mismo con sus teléfonos, ¿vale? Poco para diferenciarse un poquito con los Xiaomi. Aquí tenemos en esta versión que tenemos 128 GB de almacenamiento. En cuanto a memoria tenemos 6 GB, ¿vale? El procesador que lleva, bueno, ahí que lo veis, Octa-Core. Máximo 2,2 de GHz. Este Dimensity 700. Tema de cámaras, pues bueno, es cuestión de probarlas. Todavía no me ha dado tiempo de probarlas. Simplemente en este vídeo quería enseñaros un poquito lo que es el desempaquetado, un poquito lo que es las primeras impresiones, que como ya digo, es un refrito del Redmi Note 10 5G, que ya lo he estado bicheando por ahí, y que no es un teléfono que realmente a mí me emocione, ¿vale? Aunque sí que en ese Redmi Note 5G le faltaban algunas cositas, el altavoz estéreo, la pantalla no era de... no era de... no era AMOLED, en fin, no sé. Es un teléfono que por 140 euros trae el 5G, o sea, digamos que sería como los más baratos, teléfonos más baratos con 5G. Si os necesitáis una tecnología ahora mismo 5G, que en muchas ciudades seguramente que no la tengáis, pero por ejemplo aquí en Mérida ya se han empezado a poner antenas, y sí que hay en algunas zonas donde pilla 5G. Y bueno, pues nada, si queréis, como digo, en un próximo directo que os dejaré el enlace por abajo, os voy a enseñar más detalles de este teléfono, las ofertas y los precios que se van a quedar en la página oficial de Aliexpress, en la tienda Poco de Aliexpress, la página oficial, y que pues nada, espero que os haya gustado este videíto. Os tengo que enseñar más vídeos y más cositas próximamente, ya sabéis que me está gustando ahora hacer directos en YouTube, me siento más a gusto que haciendo vídeos como estos ya editados y grabados, y os tengo, como digo, cositas que enseñaros. Voy a hacer un próximo sorteo y voy a hacer una review del Blacksar 4, en donde voy a sortear unas camisetas que tengo por aquí, de Blacksar, ¿vale? Un par de camisetas que os voy a sortear para los que estéis en ese directo, que será esta semana seguramente. Así que nada, nos vemos por aquí por el canal. Muchísimas gracias a todos por pasaros y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.